Muy buenas a todos estamos en Genshin Impact y vengo con un montón de novedades y un montón de información En primer lugar tenemos nuevos banners, tenemos nuevo evento, tenemos misión confirmada o línea de misiones confirmadas para la versión 1.1 Y a su vez os tengo un montón de infografías para que no os perdáis detalle de nada y podéis ser lo más eficaces posible Así que empecemos por el principio, vamos a irnos a anuncios de que cuando entréis en el juego en la fase de anuncios En el evento aprovecha el día, tenemos un nuevo evento que comienza día 19 lunes, es decir mañana En el cual pues bueno, al igual que tenemos al principio del juego, nos va a salir una serie de conexiones diarias En la cual nada más incorporarnos al juego se nos van a activar una serie de recompensas siempre y cuando tengamos rango de aventura 5 o superior Es el primer requisito, o sea que prácticamente si no acabas de empezar el juego vas a tenerlo sin ningún tipo de problema Aquí tenéis el F5 para PC, el L1 de tu PS4 y cosas así para poder activarlo, o sea activarlo, verlo Bueno pues básicamente este nuevo evento diario lo que significa es que según nos conectemos El día 1 nos van a dar Ingeniero de Lore por 3, el día 2 Mineral Refinado Místico por 6 El día 3, ojo, tienen que ser días consecutivos, vale, al igual que al principio del juego daba igual que te conectases un día sí o un día no Ahora sí que tienen que ser días consecutivos para poder recoger todas estas recompensas porque si no, no podrás recogerlas todas, vale El tercer día que te conectes será Protogemas por 100, el día 4 Moras te darán 50.000, el día 5 Ingeniero de Lore por 5, el día 6 Mineral Refinado Místico por 10 Y lo que a los de verdad nos interesa que es el día 7, 200 Protogemas Que hace un total de 300 Protogemas, 50.000 de Mora y un montón de materiales para poder hacer mejoras, vale Este evento ya os digo empieza mañana día lunes día 19 en el cual solo con conectarte irás recogiendo todas estas recompensas Bien, pero no solo traemos eso porque se nos vienen unos cuantos gachapones nuevos, vale, unos cuantos banners nuevos ya confirmados y específicos El primero va a ser Epitome Invocación, en el cual, bueno, pues tenemos una promoción de armas para conseguir de 5 estrellas Como los players de Sacred Wings o el Sacrificar Westwood and More, madre mía mi inglés de palo como mola En fin, bueno, pues un montón de armas de 5 estrellas para poder conseguir, cosa que no está nada mal, ¿no? Es una buena promoción de armas Pero no solo eso porque también nos vendrá el banner de Klee Que como estáis viendo tenemos a Klee con, ojo, con Sacarosa, con Noel, con Sinkyu Y bueno, pues ya sabéis que en este banner al igual que con el de 20, pues habrá muchas posibilidades de conseguir a Klee, ¿no? Y bueno, dicho esto, ¿qué más decir? A su vez se nos ha confirmado también que habrá una prueba, un test como ya tuvimos anteriormente Con Klee, Sacarosa y Sinkyu En el cual, bueno, pues nos darán como premio 20 protogemas, 6 libros de aventurero y 3 minerales de mejora Así que la semana que viene se viene plagada con un montón de cosas Pero no solo eso, sino porque también he conseguido que me verifiquen una nueva línea de emisiones de la versión 1.1 En la cual, bueno, pues vamos a ser repartidores de comida Habrá gente por el mundo que te pida comida o que te digan que tienes que llevar comida a X persona En el cual, pues bueno, nos darán tanto como moras, materiales y a su vez protogemas como estáis viendo aquí Así que en la versión 1.1 también se nos vendrán misiones de repartidores de comida Echavos ir de menos globo, pues podéis convertiros en uno de ellos Pero no solo eso, porque también os traigo nueva infografía de la gente que está sacando por Twitter por todos lados Por muchísimos lados, ¿no? Y por ejemplo aquí os tengo, pues para que podáis conseguir los materiales para quién son y los días Lo tengo en inglés, lo puedo tener en español, lo tengo en muchos idiomas Así que aquí tenéis como por ejemplo el lunes y el jueves, pues podéis conseguir un montón de cosas, ¿no? Para los personajes, luego tenéis el martes y miércoles, el viernes y el sábado, el domingo, el lunes El día que quieras con un montón de personajes Pero no solo eso, porque si no os traigo también que el lunes los materiales que podéis conseguir El martes los que podéis conseguir A su vez el miércoles y jueves, el viernes y el sábado Todos los materiales que podéis conseguir Los pongo aquí en grande para que podáis hacer una foto enorme En mi Twitter estoy retuiteando todo esto para que podáis ver las fuentes de quién son y demás Ya que viene de muchas fuentes todo esto y ponerlo todo en el vídeo es un poco tedioso Así que ya os digo que meteros en mi Twitter porque retuiteo todo lo que sacan de infografías, de información Para que estéis saltando al tanto los primeros Dicho todo esto, pues bueno, volvemos a todo lo que tenemos Aquí os hago yo, aquí muy bonito, ¿eh? Madre mía de un vídeo que grabé impresionante, increíble Espectacular, ¿no habéis visto? Tienes que ir a verlo Bueno, pues ya veis que tenemos un montón de información nueva aquí Con un amanecer precioso con el sol de fondo en la zona más alta de Asian Impact Una cosa espectacular Esta imagen, esta imagen es una foto, espérate Vamos a hacer una foto, esto es increíble Esto, esto requiere, requiere una foto, por favor No me digas, mía, y con el águila Quita, quita el ratón Por favor, o sea, por favor Impresionante, impresionante No tengo palabras para esto Bueno, os he traído un montón de información Un montón de infografía Un montón de, pues un montón de cosas Hasta os traigo hasta fotos, por Dios, hasta fotos Así que espero que os haya gustado Darle like si es así Suscribiros si queréis más información Recordad que en el Twitter vamos a tener un montón de información Los primeros antes de sacar el vídeo Claro, hay que grabarlo, editarlo y esas cosas Así que espero que os haya gustado Y con el próximo más Adiós, chao, chao Adiós, chao, chao